El Consejo Audiovisual de Andalucía celebró las cuartas jornadas sobre influencia responsable, con el propósito de analizar cómo funcionan los creadores de contenidos digitales y cuál es su impacto en la sociedad, especialmente entre los menores. Para que vean que se puede tener éxito en Internet sin ser un majara, un nada, un no tener capacidades, un no tener preocupación por hacer una publicidad indirecta o ilegal. En esta ocasión, bajo el nombre de Andalucía Influye, tuvieron lugar en la Universidad de Jaén. Formamos académicamente a nuestros estudiantes, pero también tratamos de formarlos humanamente, en valores. En ellas participaba IC Media, la Federación de Asociaciones para la Calidad de los Medios, que presentó el libro blanco de la influencia responsable. Marta Pellico, su coordinadora, expuso que las redes son fuentes de información, de consejo, de seguridad, de modelos de comportamiento, difusoras de innovaciones y mediadoras de la cultura y valores sociales. Pero que se enfrentan con varios retos, como ser una profesión novedosa e inmediata, la falta de ética, compromiso y transparencia en las relaciones y una regulación laxa por su rápido desarrollo. Una derivada que me parece importante, que es la salud mental de los influencers. Posteriormente, junto a influencers andaluces, como Laura Baena, de Malas Madres, Francisco Tejera, Escriumán y Ginés Ciudad Real, profesor de secundaria, se expusieron puntos de vista y alertaron de los problemas y los compromisos que se requieren. Para que sea un espacio responsable, se elaboró un decálogo que contempla cuatro áreas. La ética, la profesionalidad, el cumplimiento de la regulación y la alfabetización mediáticas, donde se establecen puntos como ser transparente en las relaciones comerciales, diferenciar información y opinión, conseguir seguidores de manera ética, la legalidad en la publicidad o la protección de colectivos vulnerables. No solo necesitamos regulación, control, formación y recursos, sino también una implicación por parte de la industria y por parte de las plataformas donde están esos contenidos. Recomendaciones y reflexiones para conseguir que la influencia se ejerza de manera responsable en el universo digital. A la paz de Dios, señoras y señores.